A ver, nos piden a los medios de comunicación que retrocedamos. Algunos pasos, continúa avanzando la policía y comienza a... Sí, la piedra, boludo. Mirá la piedra, mucho. Acá viene el carrer delante, hay disparos, están arrojados gases lacrimógenos. Comienza a liberar la avenida 9 de Julio, la policía de la ciudad. La primera barrera con escudos, sigue una lluvia de proyectiles contra los agentes y en respuesta, disparos, gases y el camión hidrante que avanza, se van dispersando los manifestantes. ¡Uy! Vamos avanzando lentamente desde un costado. Continúa el avance policial, se van replegando lentamente los manifestantes y también arremetiendo, arrojando elementos contundentes, piedras. comienzan a desarmarse las carpas que se habían instalado sobre 9 de Julio. Y continúa el avance de la policía de la ciudad, ya decididos a liberar la 9 de Julio. Ahora se enseña a los manifestantes para que les den tiempo, hay carpas armadas. Volvieron a encender neumáticos. Se siguen escuchando disparos. Con un consejo del salario que ayer, ante la falta de acuerdo, terminó fijando unilateralmente el gobierno una base de 10.000 pesos, pero que se terminará de pagar recién dentro de un año. Con la inflación que evidentemente ya le quitó a los trabajadores la posibilidad de recuperar lo perdido. Y con otro agravante, que para sobrevivir hoy en Argentina se necesitan casi 15.000 pesos. Por lo tanto, el propio gobierno está fijando la pauta salarial muy por debajo de lo que dicen las estadísticas oficiales, que se necesita para vivir en Argentina lo que es en sí mismo una contradicción. Más allá de dónde sale el dinero, que es una discusión aparte. Como se dice en el barrio, tres mangos aparte. Evidentemente, si se necesitan 15 y te dan 10, ya desde el vamos te está faltando. Como para llegar a fin de mes con tu familia. Escuchemos. Los que están luchando por los pensionados, por los comedores, por los clubes, ¿cómo le explican? ¿No tienen un hijo que vaya a una escuela pública? Están peleando contra los compañeros de la patria. Se sienten distintos, son de otra raza, son de otro país. ¿Qué es lo que pasa? Pueden el pueblo contra los frutos, muchachos. Dentro de las organizaciones sociales que estuvieron presentes esta tarde desde temprano, se podía identificar a la corriente patria grande, de trabajadores desocupados a Aníbal Verón, a la organización Quebracho y a Patria Justa, que son los que instalaron carpas, que ahí Christian Mirilch nos estaba contando que ni bien empezó a avanzar la policía por la 9 de julio, las carpas también fueron desarmadas. Se están llevando personas detenidas y ahí escuchábamos uno de los compañeros que mientras grababa con el teléfono celular cómo se los llevaban detenidos con unos precintos en las muñecas, estaba repasándole a los policías o interpelándonos, diciéndoles cuáles son los motivos por los cuales estaban manifestándose desde las 2 de la tarde concretamente. Lo primero que le pidió la policía al grupo de manifestantes es si podían extinguir el fuego de los neumáticos que habían prendido para empezar el desalojo de la avenida. Y no se pudo dar esa situación, no accedieron, porque claro, obviamente lo que pretendían era todo lo contrario, era quedarse allí el mayor tiempo posible, porque lo que exigían en todo momento era que de una manera urgente los atendiera Carolina Stanley.